muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a estar realizando también básicamente para seguir un poco con este hilo de análisis técnico y análisis fundamental y vamos a hacer el análisis o vamos a estar realizando el análisis fundamental y análisis técnico de la empresa de google o en este caso como se llama alfabet no bien como pueden saber alfabet está cotizando o en este caso cerró su cotización en 140.37 dólares es decir 1.15 dólares por debajo de su intercesión en términos porcentajes 0,82 por ciento aproximadamente con un aftermarket básicamente de 140.48 es ir subiendo 0,08 por ciento si lo verificamos acá 140.46 en la página de finvis en la página de herramientas en este caso de herramientas inteligentes básicamente tenemos 140.48 y básicamente no hay mucha diferencia y en este caso con el cierre básicamente lo tenemos en 140.37 en la página de finvis en lo que vendrá a ser básicamente como cerró digamos en casi todas las plataformas bien que es alfabet y que es bueno básicamente a qué se dedica vamos a leer una pequeña reseña en este caso la descripción de la empresa un perfil alfabet en este caso la empresa ofrece diversos productos y plataformas en eeuu europa medio oriente áfrica asia pacífico canadá y américa latina opera a través de los de los segmentos de servicios de google google cloud y otras apuestas no en estos otros segmentos el segmento de servicios de google ofrece productos y servicios incluidos anuncios de android chrome y hardware y en este caso gmail como todos saben utilizan gmail y google drive para guardar documentos también tenemos google maps google fotos en este caso google play no tenemos también participa en la venta de aplicaciones y compra dentro de aplicaciones es decir ofrece contenidos de terceros dentro de su propia plataforma y contenido digital de la tienda google play no y dispositivos portátiles en este caso y productos para el hogar de google nest teléfonos pixel y otro dispositivo así como la prestación de servicios no publicitarios de youtube el segmento de google cloud ofrece la infraestructura este sería su otra otra otro segmento ofrece infraestructura y plataforma y otro servicio google workspace incluye herramientas de colaboración de colaboración basadas en la nube para empresas como gmail doc drive en este caso bueno entre otros y mit no el famoso google mit que es básicamente de reuniones y otros servicios para clientes empresariales básicamente esto más ha inclinado a la parte corporativa lo cual por ejemplo google limits está bastante bueno lo he utilizado y es una buena un uno de los una buena aplicación no el segmento de otras apuestas vende tecnología bueno sanitaria servicios de internet la empresa fue fundada en 1998 y tiene su sede en montaño california no bueno ya básicamente tenemos del sector de comunicación de industria contenida información de internet básicamente su ceo es sándar picha y bueno ahí tenemos un poco el sitio web no acá vamos a ver algunas cuestiones interesantes primeras ratios algunos ratios que vamos a estar viendo en combinación también con la página en firme y vamos a utilizar el mismo procedimiento que utilizamos para el análisis de envidia primero en principal vamos a digamos ver un poquito lo que vendría a ser su participación es decir en qué índice participa muy parecido a envidia participa en lo que vendría a ser en nasdaq y básicamente también está integrado dentro de lo que sería el cp 500 eso sería como los dos índices de referencia cuando ustedes van a querer comprar acciones de esta empresa de alfabet en el caso de google tienen que tener en cuenta los dos índices tanto el el nasdaq como ley cipriento esto es algo que digamos mencionó a veces en los directos de decir bueno nosotros que tenemos intenciones de operar o querer comprar las acciones de google pero queremos saber cómo está su análisis técnico por un lado y por otro lado también análisis fundamental bueno cuando vamos a hacer el enfoque del análisis técnico este hago un paréntesis como para explicarlo para que usted lo puedan entender y para el que recién está comenzando cuando nosotros vemos este punto que vendría a ser que cotiza o está dentro del índice tanto del nasdaq como el cipriento es decir que nosotros tenemos que estar atentos no solamente a la acción propia sino también a sus dos índices de referencia como dijimos anteriormente a ley cipriento que es este que tenemos acá y como así también lo que vendría a ser el nasdaq que sería más del sector tecnológico que lo tenemos acá es decir que cuando queramos comprar tenemos que ver en qué situación o en qué momento está tanto el nasdaq como el cipriento como pueden observar las 12 hoy en día se encuentra en condición alcista fíjense que las dos tienen están sobre compradas tanto el cipriento como en este caso el nasdaq ambas se encuentra sobrecomprada y en este caso en un proceso alcista bueno esto es también una de las cuestiones también hay que tener en cuenta por eso yo la menciono cuando hacemos análisis fundamentales y decir para que el inversor tenga el primer contacto y sepa hacia dónde tiene que estar mirando a la hora de querer invertir bien eso por un lado por otro lado vamos a ver un poco lo que vendría a ser su capital bursátil acá lo tenemos capital bursátil de la página de finvis es de 1756.87 billones acá podemos ver que en la página de herramienta inteligente que lo tenemos básicamente en lo que vendría a ser para inversor inteligente la tenemos en un lo que vendría a ser en su tapa de mercado creo que esto lo tenemos en la parte en el resumen su capital es de básicamente a ver si lo podemos encontrar acá está 1.76 trillones y lo tenemos básicamente tenemos 1.76 trillones y en la página de finvis como dijimos en 1756.87 billones acuérdense que acá trabaja con la unidad de billones ahí lo pueden observar y en la página de herramientas para inversor inteligente trabaja con lo que vendría a ser unidades de trillón en 1 billón y el otro trillón por eso esa diferencia que ven 1.76 equivalen a 1760 billones no es decir 1.76 trillones equivalen a 1760 billones no así bueno eso por un lado por otro lado podemos observar que el precio viene creciendo a través de digamos del tiempo decir si tomamos los últimos 10 años vamos a observar que la empresa viene creciendo su precio de manera bastante exponencial bastante buena fíjense como acá tenemos un crecimiento bastante bueno a través del tiempo una de las cositas también que tenemos que tener en cuenta de que esta empresa ha hecho digamos en su historia ha hecho lo que vendrá a ser un split no lo que vendría a ser una partición de sus acciones no decir partir en varias en varias acciones o en este caso hacer una partición de sus acciones dividir una acción en varias no así bueno ahora y lo vamos a estar comentando un poquito más adelante porque esto también es parte digamos de el recorrido no hasta donde estamos hoy en día otra de las cuestiones interesantes que vamos a ver de la análisis fundamental de la empresa es que tiene un beta de 1.04 qué quiere decir esto si el mercado se mueve o en este caso el índice de referencia tanto el 10 pimiento como el nasdaq por eso dije que es muy importante que lo tengamos en cuenta se mueve un punto tanto al alza como la baja este se va a mover 1.04 esto quiere decir por ejemplo si en el índice de nasdaq se mueve un punto hacia arriba en una sesión esta se movería o en este caso se movería 1.04 no el movimiento de precio en eso más que nada para que lo tengamos en cuenta el beta es muy importante porque estamos hablando que es un beta bastante defensivo no es tan defensivo como otras empresas como por ejemplo lo podríamos ver en visa como lo mencioné en el vídeo de nvidia o también podríamos decirlo mcdonald por ejemplo que son ultra defensivas esas acciones para hacer una idea vamos a avisa piense que visa tiene un beta de aproximadamente vamos a verlo acá tiene un beta de aproximadamente 0.95 esto básicamente es mucho menor que el de google y en cierta manera da esa sensación de que es un beta bajo y en cambio si bien es bajo no es tan defensivo es defensivo sí pero no tan defensivo como lo puede llegar a ser visa mastercard otras que en este caso son un poco más para un perfil más conservador no bien eso por un lado por otro lado también tenemos que ver algunas cuestiones como por ejemplo también importantísimo que tengamos en cuenta que la empresa en sí no tiene dividendos es decir no paga dividendos ahí fíjense que no tiene nada dividiendo en sus últimos 12 meses nada y básicamente eso sí también es importante mencionar porque si ustedes son inversores que están buscando una empresa que pague viviendo bueno esta no es la acción que paga viviendo fíjense que acá tampoco en finbis aparece la digamos el perfil de dividendo por el momento no paga viviendo bien otra de las cuestiones que también vamos a tener en cuenta como pueden observar estamos combinando lo que vendría a ser la página de finbis y la página de herramientas para inversión inteligente también vamos a estar recurriendo investing para también digamos dar un poco más de amplitud al análisis como pueden observar otra de las cuestiones importantes el nivel de ingreso que se ha registrado básicamente es de 66 puntos 73 billones es decir 66 puntos 73 billones en términos de ingresos neto o en términos de beneficio final para que nos demos una idea si vamos a sus balances en anuales vamos a observar que en el 2000 ahí podemos observar que en el 2022 vamos a hacer la comparación 26 puntos 73 66 puntos 73 en términos de de ingreso neto fíjense que acá lo podemos observar aproximadamente el ingreso neto aproximadamente 66 puntos 73 acá lo tenemos esto sería que entre los últimos 12 meses no 92 fue de 59.97 podemos decir también que sería este caso 59 mil 972 no bien acá podemos observar que básicamente coincide el de los últimos 12 meses y en cerca lo tenemos en los últimos 12 meses registramos 66 puntos 73 billones en términos de ingreso neto o beneficio no bien eso por un lado por otra parte también tenemos lo que vendría a ser ventas las ventas también tomando los últimos meses de 296 puntos 38 billones tuvimos ventas muy buena así que viene bastante bien y ahora vamos a recordar recorrer un poquito lo que vendría a ser el tema de los ingresos y acá nos vamos a mover un poquito a lo que vendría a ser la página de investing como pueden observar tenemos una página de investing y como podemos observar acá tenemos el cuadro de ganancia en este caso y también lo que vendría a ser y pies no niveles de ingreso y niveles de ganancia no tenemos por un lado de pie y si por otro lado ganancia como pueden observar en las últimas presentaciones de informes trimestrales estos son básicamente trimestrales no es anual pero pueden observar que en los últimos trimestres viene creciendo bastante interesante lo que vendría a ser los niveles de ingreso por lo menos en los últimos dos trimestres pasamos de 74.6 mil millones es decir 74.6 billones a 76 puntos 69 billones es decir que hubo un aumento bastante interesante y bastante bueno en niveles de ingreso y podemos observar que los beneficios por acción tomando los últimos tres trimestres podemos pasar podemos ver que pasamos de 1.17 de beneficios por acción a 1.55 de beneficios por acción como pueden observar tanto los ingresos como los dando los ingresos como los beneficios por acción en los últimos trimestres han venido creciendo de manera constante es decir si nosotros tomamos el su contraparte es decir nueve del 2022 de su último informe trimestral contra nueve del 2023 podemos ver que tuvimos un incremento bastante bueno pasamos básicamente de zonas de 80 de niveles de ingreso a zonas de casi 120 billones aproximadamente de 80 billones pasamos a zonas de 120 billones y en términos de beneficios por acción como pueden observar pasamos en términos de este de este y pies de aproximadamente no llegando a uno prácticamente llegando casi 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 a uno no estamos hablando para ser más exacto para que nos demos una idea estamos en beneficios por acción pasamos de lo que vendría a ser su contraparte acá tenemos 24 de octubre que fue la presentación del 9 del 2023 y situamos en este caso 25 de octubre el 2022 lo mismo con el 9 vamos a observar que pasamos de 1.06 de beneficio por acción a 1.55 fue un cambio bastante bueno y bastante importante estamos hablando de casi un 46 por ciento no apreciadamente de incremento y por el lado de los ingresos también pasamos de 69 6,09 billones a 76.69 billones es decir que digamos tuvimos un incremento bastante interesante bastante bueno casi de estamos hablando de 7 aproximadamente de 7 puntos por encima así que bueno en crecimiento de ingreso viene muy bien tanto de beneficios no eso por un lado ahora volvemos un poquito para atrás y vamos a hablar un poquito de lo que vendría a ser su precio del libro fíjense que su precio del libro actualmente lo tenemos en 21.78 y en este caso fíjense que actualmente su cotización es de tomando precio de cierre 141.52 140.37 sub si es su precio su precio de cierre básicamente fue de 140.37 que sería el de acá abajo ahí lo tenemos que sería en esta parte de acá abajo ahí lo tenemos uy quedó un poco grande ahí lo vamos a tener y fíjense que se lo comparamos con lo que vendría a ser su precio del libro acá lo tenemos básicamente que es de 21.78 básicamente la diferencia que se tiene es la diferencia es por cotización no dice y por valoración acuérdense que los inversores compran precios futuros siempre así que si la empresa tiene una buena proyección de crecimiento digamos que va a ver esta diferencia entre el precio del libro y el precio de cotización así bueno eso pero para en este caso quede claro aproximadamente cuenta la empresa con de 190 mil 234 empleados una cantidad bastante importante de empleados pero esto también tiene mucho que ver con lo enorme que la empresa de google los diferentes sectores que tienen y digamos que eso también conlleva a tener mucho recurso humano eso también es algo interesante importante tener en cuenta bien vamos a otra métrica que es una de las que más me gusta es el estos dos que vendría a ser el precio relación beneficio y el precio relación beneficio futuro como pueden observar y acá vamos a apoyar tanto en la página de finvis como en la página de herramientas para inversor inteligente donde tenemos lo que vendría a ser las partes de algunas métricas del del de la industria no podemos observar que la relación precio beneficio aproximadamente es de 26,67 el per digamos que se trabaja en esta en este en esta industria es de aproximadamente 24.91 como pueden observar estamos un poco por encima de lo que vendría a ser un poco por encima fíjense que de 24.91 a 26,67 el per vamos a poner per para que se entienda porque acá hay una que lo tenemos el per y acá vamos a poner per este sería como el per de la industria industria o sector y esto sería como o también podemos tomar un per medio y este sería el per de la empresa bien entonces tenemos el de la industria y en la empresa tenemos 26.67 que nos marca la empresa un poco por encima de los que nos marcaría la industria no es mucho pero en este caso bueno acá lo lo menciona como algo negativo si vamos a finvis vamos a observar en términos de ese per es de 26.91 acá lo podemos observar 26.91 si lo comparamos con el per de herramientas para inversa inteligente 26.67 26.91 no hay mucha diferencia entre uno y otro están los dos por encima de los 24.91 por lo cual bueno desde ese punto de vista quizás no es tan bueno pero si nos vamos un poquito más abajo podemos observar que el per forward es el precio beneficio relación futuro porque en relación al crecimiento futuro que puede llegar a tener la empresa y cuánto estamos pagando en base a ese precio no al precio en relación a su beneficio en el futuro para el próximo año puede ser un ejemplo vamos a observar que el per medio es de 24.91 y este es de 21.01 lo cual estaría por debajo de ese per básicamente de la industria lo cual es bastante positivo bien otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta que vamos a estar viendo un poquito más es su deuda el ratio de deuda fíjense que tenemos un ratio de deuda de aproximadamente 0.11 y 0.10 básicamente los dos están por debajo de los niveles medios de la industria lo cual es bastante importante y bastante bueno y positivo vamos hablando de que desde este punto de vista la empresa no tiene mucha deuda por lo cual también nos daría un buen roa que ahora vamos a estar viendo más adelante el rendimiento sobre los activos así bueno por ese lado tenemos muy buenos muy buenos ratios de deuda los retos dado bastante positivo y fíjense que el ratio de deuda actual es de aproximadamente 0,6 y en este caso actualmente acá en la página de herramientas para inversión inteligente nos marca 0,09 lo cual es bastante bueno estamos por debajo del nivel medio de la industria y acá pueden observar que lo mismo 0,11 0,10 no hay mucha diferencia y el medio de la industria de 0,6 así que estamos muy por debajo de ese de ese relación o ese ratio de deuda lo cual es muy positivo para la empresa así que le vamos a dar también un punto positivo tanto al de corto como el de largo plazo la empresa prácticamente no tiene mucha deuda no entonces esto es muy positivo para el desarrollo y el desempeño de la misma es decir que todo lo que genera niveles de ingreso no lo tiene que estar destinando a pagar sus intereses por deuda ni tampoco amortizar lo que vendría a ser el pago del capital y la amortización de la deuda bien hacemos a otro punto lo que vendría a ser su ip es de los últimos 12 meses aproximadamente de 5,22 bien acumulando falta un ejercicio creería yo que cierra su ejercicio los 31 al 12 de cada año así como nos falta el cierre de este ejercicio pero más allá de eso viene muy bien con el crecimiento fíjense que el crecimiento para de este año viene de aproximadamente 25,96 por ciento por encima del nivel también medio de la industria así que viene muy bien para el próximo año se proyecta que la empresa tenga en este caso un ip es de aproximadamente 6,68 estamos hablando de un crecimiento de aproximadamente 16,35 por ciento lo cual es bueno lo vamos a tomar como bueno también vamos a tomar el bueno el crecimiento de este año vamos a tomar bien el beneficio por acción que actualmente tiene la empresa y por otro lado podemos ver que para los próximos cinco años va a estar creciendo un ritmo del 16.48 por ciento es decir que es una empresa que va a estar creciendo o es va a estar creciendo a niveles constantes es decir va a estar creciendo a niveles 16 por ciento 17 por ciento 18 por ciento digamos que esto lo que se proyecta para los próximos cinco años esto nos da también una viabilidad para poder tener tenencias por lo menos a mediano y largo plazo sin tener que estar pensando en que si la empresa va a caer o va a tener problemas financieros para los próximos años porque es una empresa que tiene muy poca deuda por ende no va a tener problemas en caso de que haya más suba de tipos de interés y por otro lado podemos ver que todo lo que viene ingresando a la empresa está siendo aprovechado por la misma y que en este caso no tiene que ir digamos todos los beneficios o todos los ingresos que viene generando la empresa no se tiene que ir en gastos ni siquiera operativos y tampoco se tiene que ir en pago de deuda entonces por ese lado es una empresa muy sólida de este punto de vista al tener poca deuda y ahora vamos a ver en lo que vendrá hacia el rendimiento y retorno que esto se ve reflejado como así también en los márgenes se ha reflejado así bueno muy bueno crecimiento para el próximo año lo cual le da una le da una salud le da un enfoque financiero por lo menos de proyecciones bastante constante y bastante bueno para los próximos años y también la ponen como una acción muy interesante por lo menos para ir considerando una cartera 2024 por ejemplo bien ahora vamos a ver un poquito lo que vendría a ser sus ventas pasadas de aproximadamente vino creciendo un ritmo del 20 como 89 por ciento y en este caso el ip es del pasado también vino creciendo un ritmo del 38.33 por ciento bueno si comparamos un poco lo que vendría a ser el crecimiento pasado con el crecimiento futuro que vendría a ser acá que tenemos o este que tenemos acá vamos a observar que sí va a tener en este caso una diferencia entre el crecimiento que venía trayendo y el crecimiento actual si bien bien va a crecer un ritmo bastante constante y bastante bueno no va a crecer el mismo ritmo que venía creciendo en el pasado pero esto no quiere decir que sea algo negativo sino es algo que se ve cuando una empresa ya está empezando a consolidarse en el mercado en este caso la inteligencia artificial va a traer mucho renovación va a traer mucha innovación en el mercado de google también así que esto también es algo importante y quizás lo empecemos a ver en los reportes de el próximo trimestre y también va a ser el cierre anual quizás ahí empieza a hablar un poco mejor o un poco más extenso de lo que vendrá a ser las proyecciones para el año que viene bien otra de las cosas también interesante que es básicamente a donde nos vamos a acoplar es básicamente en el roa fíjense que tenemos un rendimiento sobre los activos 17 puntos 68 por ciento algo que había destacado yo que al tener poca deuda decía tener poco ratio de deuda nos da esa posibilidad de sacarle muy buenos rendimientos al activos sin que sin tener que está condicionando lo por el financiamiento de los mismos es decir no hay tanta deuda por ende en este caso todo lo que se paga sobre activo es digamos propio producto de los recursos propios de la empresa así que digamos que ese es un punto muy bueno tener en cuenta el retorno sobre el patrimonio de aproximadamente 25 puntos 33 es un retorno muy bueno esto también tiene mucho que ver con la generación de ingresos en este caso con una generación de hay pies que en este caso se tiene manteniendo al tener muy buenos ingresos al tener no tanto costo y ya no tener tantos gastos operativos digamos que esta empresa puede generar muy buenos retornos tanto sobre el patrimonio como así también sobre la inversión que en este caso sobre la inversión nos da aproximadamente un 22 punto 28 por ciento del retorno lo cual es un retorno muy 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 bueno así que tilde tilde y tilde bien por otro lado pasemos por la parte de los márgenes cuando hablamos de márgenes tenemos lo que vendrá a ser el margen bruto de aproximadamente 55 puntos 93 al ser una empresa que genera muy buenos ingresos y al no tener altos costos esto se ve reflejado en su margen bruto lo cual nos dice que la empresa genera ingreso pero que no al no tener costo bueno tenemos ese margen bruto de 55 puntos 23 por encima del nivel medio de la industria y también tenemos márgenes operativos 27 puntos 02 también por encima de los de los niveles medio de la industria del promedio 27 puntos 02 esto también nos dice que genera ingreso y que tiene pocos gastos operativos más allá de la cantidad de empleado como podemos observar como dijimos tiene una cantidad de empleado importante pero que eso no le impide poder seguir manteniendo márgenes operativos digamos altos no y como pueden observar también los márgenes neto se ven muy bien así que bueno también tilde acá tenemos punto positivo punto positivo bien vemos algo bastante particular que vendría a ser el precio objetivo o la valoración intrínseca como podemos observar acá tenemos una valoración intrínseca de 153 puntos 74 fíjense que actualmente estamos en 140 puntos 37 y actualmente podemos observar que estamos infravalorado todavía es decir que la empresa todavía se mantiene infravalorada a pesar de este circuito o este momento alcista que está viviendo en los últimos periodos por lo cual también nos da esa tranquilidad de que bueno por lo menos estamos dentro de o podríamos estar dentro de una empresa que actualmente se encuentra infravalorada bien otra de las cuestiones importantes como dijimos el beta ya lo hemos repasado y el tema del flotador corto podemos observar que de la totalidad de acciones circulación solamente se destinan en términos de transacciones solamente un 0,82 por ciento del total de las acciones circulación esto también nos lleva a decir que es una empresa bastante confiable y bastante sólida por eso también no hay tantos movimientos de las tenencias de los propios inversores así bueno en términos generales una empresa muy muy sólida por lo menos del punto de vista no solamente de tener muy poca deuda sino también que está poca deuda y una generación de ingreso constante con costos bajos y gastos operativos bajos y en este caso intereses bajos en términos impositivos nos da que es una empresa muy 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 rentable por lo menos en este momento y que posiblemente lo sea para los próximos años con una tasa de crecimiento como lo dijimos en promedio para los próximos cinco años de 19.48 por ciento de crecimiento de sus beneficios por acción como así también lo va a hacer para el año que viene un crecimiento de su beneficio por acción 16 puntos 35 por ciento así bueno esto lo vendrá se la parte un poco de la página de la parte de análisis análisis fundamental y ahora vamos a pasar un poco a lo que vendría a ser el análisis técnico vamos a poner en este caso el ticket vamos a observar que tenemos que en este caso tenemos una empresa que está cotizando como dijimos en 140 puntos 37 dólares cerró actualmente está cotizando en 101 140 puntos 39 en el post market 0,01 por ciento por encima y podemos observar que tenemos una tendencia alcista no la empresa en este caso la acción alcanzó una tendencia alcista como pueden observar tenemos un canal alcista pero que en esta zona fíjense que veníamos alcista 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 y acá empezó a perder la tendencia pero de a poco quiere recuperar tenemos resistencia así tenemos resistencia en la zona de en la zona de los 141 punto 17 tenemos una resistencia importante es esta que tenemos acá que se está que testió en esta zona por el momento en este caso está buscando recuperar de nuevo la tendencia por el momento nos mantenemos con predisposición de compra fíjense que tenemos rc que nos marca compra recuperación de media móvil de 21 y 60 también hay que mencionar que en este caso que tenemos soporte en la zona de 137 ahí lo tenemos 137 92 133 26 soporte 127 puntos 60 y 119 puntos 64 bien eso por un lado podemos observar ya tenemos varias indicadores por el momento que nos están marcando compra todavía así que la predisposición por el momento nos mantenemos alcista no si miramos el concord podemos observar que tenemos el concord con compra de pequeños y grandes inversores tenemos un nivel de volumen bastante alto en las últimas sesiones acá venía plano y acá venía plano y acá empezó a tener un comportamiento más amplio no y cuando las recuperaciones de medias móviles y bueno hay mucha predisposición objetivo para esta semana para la acción de google para lo que queda esta semana poder superar la zona de los 141 puntos 17 y 143 puntos 57 hasta el momento mantenemos esa predisposición alcista en la acción y en este caso con grandes predisposición de querer recuperar la tendencia pero hasta el momento viene muy bien fíjense que ya vimos dos indicadores que nos marcaron más las medias móviles que nos marcaron todavía la predisposición alcista así bueno nos mantenemos en ese enfoque como pueden observar lo que va del año la acción de google viene rindiendo un 56 puntos 69 por ciento en los últimos seis meses un 16.81 por ciento en los últimos tres meses 8.11 por ciento en último mes 3.19 por ciento en la última semana 1.01 por ciento así que viene muy bien como dijimos en corto plazo todavía mantenemos la predisposición alcista en mediano plazo como pueden observar tenemos recuperación de media móvil de 21 todavía recuperación de media móvil de 60 de 200 tenemos un concord que nos marca constante compra de grandes inversores por ahí cayó un poquito la compra de pequeños inversores pero todavía se mantiene esa predisposición alcista si vamos un poco a lo que vendría a ser recibe recibe no está marcando en cierta manera índice de fuerza relativa todavía no está marcando la condición de compra más allá de eso fíjense que si ha perdido un poco de impulso en esta zona comparación de esta zona con esta zona podríamos llegar a estar enfrente de un proceso de divergencia pero solamente bueno dato informativo en mediano plazo mantenemos la predisposición alcista la predisposición de compra pero estén muy atentos a este esta posible de divergencia del movimiento podríamos estar enfrente de un posible pullback es decir que toque y haga un pullback posiblemente y en caso de que entre en una corrección tenemos que ver que el retroceso de fibonacci retroceso fibonacci aproximadamente nos da soportes básicamente entre 0.5 y 0.6 que son zonas doradas entre 119 y 116 09 en caso de que quiera retroceder y ahí quizás podremos llegar a tener una buena opción en caso de que pase porque esto también tiene que ver mucho si se empieza a perder soporte y se empieza a perder condición hasta el momento mantenemos la condición de compra ya si perdemos los 127 60 ya empezaremos a ver otra cuestión es igual de los 133 26 ya si empezamos a perder esas zonas de soporte ya entramos en una predisposición un poquito más a la baja pero por el momento mantenemos la misma predisposición como al corto como al mediano plazo así bueno espero que les haya gustado el vídeo si es así dejen un me gusta suscríbanse para estar teniendo más vídeos recuerden que tengo redes sociales tengo instagram me pueden seguir en instagram cuanto más seamos mejor y después tengo la página de peitron que pone suscripción de 3 dólares 5 después de tener acceso al contenido exclusivo a chat directo conmigo a través de score blog y actualidades del mercado y por otro lado también tengo lo que vendrá a ser en el nivel 2 de peitron un curso de análisis técnico lo mismo tengo la membresía de youtube pueden ser miembro de youtube también pinchando en la parte de unirse también tengo contenido exclusivo y pueden acceder a todo eso y más el curso de análisis técnico así que nos estamos viendo un próximo vídeo espero que le haya servido espero que le den un like si realmente le ha servido y y nos vemos en un próximo vídeo le mando un saludo a todos abrazo